Amigos de Latino News, yo los saludo con el gusto de siempre hoy miércoles y estos son los primeros cortes informativos del día. En esta ocasión son temas locales. Aficionados del equipo de Alabama, nuevamente campeón del fútbol americano colegial, fueron arrestados por hacer disturbios y organizar una fiesta en Tuscaloosa. En total fueron 14 jóvenes arrestados de miles que acudieron a celebrar el campeonato. Los jóvenes estudiantes de la Universidad de Alabama no usaban cubrebocas ni mantenían sana distancia. Esto ocurre en momentos en que la pandemia en Alabama está en un punto complicado. Hombre de Alabama que fue detenido en la toma violenta del Capitolio apenas hace unos días es investigado por haber tenido en su camioneta armamento, municiones, bombas, molotov y una carta que hacía referencia al derrocamiento del Congreso. El sujeto en cuestión fue identificado como Lonnie Kaufman y planeaba compartir sus armas con otras personas. La investigación en torno a este sujeto sigue su curso. Y mientras la gobernadora de Alabama recibe la segunda dosis de la vacuna de Pfizer, el estado registra 3.850 nuevos casos de COVID-19. Con esto, Alabama asuma un total de 407 mil contagios. En cuanto a la cifra de muertos, ya son 5 mil 573 las personas que han perdido la vida. Amigos, yo no me voy a despedir de ustedes porque a lo largo del día aquí en Latino News tendremos otros cortes informativos.